Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Vicios opuestos a las virtudes del orden 5. Imprudencia La imprudencia es hija de la precipitación y de la ligereza. Este defecto de la imprudencia que raya en vicio recorre en la vida ordinaria y en la espiritual un campo muy extenso. Un alma que lleva consigo a la rectitud y al reposo en sus actos y en sus pensamientos no es imprudente. El alma recta y reposada mide sus palabras y sus actos y nunca tiene de qué arrepentirse. La imprudencia es un traspasamiento de los límites del orden en cualquier sentido que sea. La imprudencia es a veces fruto del fervor creciente pero aún esta es reprochable porque se aparta de los límites de la rectitud y de la razón. Existen muchas clases de imprudencias en la vida del hombre en lo material y en lo espiritual. El campo que este vicio recorre es vastísimo llevando tras de sí a otros muchos. Hay imprudencias en lo bueno y en lo malo. Todo exceso en cualquier orden que exista es imprudente. Existen imprudencias de todas clases y colores y sus daños son de grandísima extensión. Hay imprudencia en el uso de todos los sentidos y aún potencias, en el hablar y en el callar fuera de tiempo, en el trabajo y en la quietud, en todo lo que constituye abuso. Todo cuanto se aparta del justo medio es imprudencia, todo cuanto no es oportuno es imprudente. El justo medio, pues, y la oportunidad forman la prudencia y alejan a la imprudencia. Pocas son en el mundo las almas prudentes, las cuales no hayan tenido alguna vez de qué arrepentirse. Ellas serán felices en el tiempo y en la eternidad. La imprudencia es todo desorden interno del corazón o exteriorizado por los actos, es decir, manifestado por las obras después de haberlo consentido en el fondo del alma. La imaginación tiene una grande parte en el vastísimo campo de la imprudencia. La imaginación tiende con mucha finura sus redes al alma para hacerla caer. Aún más, abultando y exagerando las cosas, procura precipitar al alma en grandes escollos. ¿Las almas imprudentes son generalmente soberbias o tontas o ambas cosas a la vez? Pues la soberbia es hermana de la imprudencia y casi nunca se les separa. Las imprudencias proceden con frecuencia del juicio propio que no se doblega ante la obediencia o ante la voluntad divina. El alma imprudente comete frecuentemente estas dos grandes faltas, que a veces llegan a ser pecados. El remedio para la imprudencia en muchos casos es la docilidad, en otros la sujeción, en otros la oportunidad, en algunos la discreción, el silencio, el dominio propio, el vencimiento, la humildad. En todos los casos, el remedio es la rectitud, mas para discernir entre las necesidades o circunstancias especiales de cada caso, se necesita la luz de la oración unida al sacrificio y a una grande pureza de intención. Sin embargo, el alma no posee este caudal de virtudes sin trabajo y sin muchas conquistas sobre sí misma. Por lo mismo, rara es el alma que varonilmente combate contra la imprudencia, y por tanto, rara es la que lleva consigo a la sublime y capital virtud de la prudencia. Más, ¿quién hará que se conozcan las virtudes y se practiquen? La cruz, el reinado del dolor con toda la hermosa corte que lo acompaña. De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Flor y canto Santa María Reina de la Paz Concepción Cabrera ¡Gracias!